hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que me acompañan en una nueva receta el día de hoy voy a preparar una piña y les enseño toda la preparación y los ingredientes aquí tengo una piña mango seco con chile la mitad de una jícama tengo cacahuates también con chile y un pepino y también cueritos de puerco también le voy a poner chamoy y tajín y también chile en polvo ahora le corto la parte de arriba la piña y también saco toda la piña de adentro bueno y así es como sale toda la piña ahora lo voy a cortar en pedazos muy pequeños ya que la tengo cortada la pongo toda en la cáscara de la piña también le pongo unos pedazos de piña afuera esto no más para adornar la piña miren también corto el pepino le quito todas las semillas también el pepino lo corto en pedazos pequeños esto también lo ponemos dentro de la cáscara lo puchamos poquito miren para que quepa más hoy voy a cortar la jícama también en pedazos muy pequeños ponemos la jícama hoy voy a cortar los cueritos de puerco miren también en pedazos muy pequeñitos esto está muy suavecito muy blandito hoy le van a poner lo que quepa y no más porque la piña no estaba muy grande ahora voy a poner el mango seco a los lados y le ponemos los cacahuates encima lo más que pueda le pongo un popote miren miren hoy le pongo chamoy esta salsa no es picante pero la fruta queda muy sabrosa está un poco dulce y también le pongo chile en polvo miren este si está un poco picante y también le pongo un poco de tajín bueno esto fue todo lo del video espero que les haya gustado si les gustó pues regálenme un like también no se les olvide suscribirse a mi canal y también en la descripción están todos los ingredientes en español y en inglés y mis redes sociales bueno y hasta aquí y que dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.